En el próximo capítulo de La Hija del Embajador. Señor, Sanyar trajo a la niña a consulta médica. Llevan ya un largo tiempo adentro. ¿Y qué le pasa a Melek? Sanyar siempre ha sido un tipo muy celoso. ¿Qué está insinuando exactamente, señor? Cierto, Nare se fue, sí. Pero Sanyar sigue aquí y Melek vive con ese infeliz. ¿Por qué justificas todo lo que ha hecho? La Hija del Embajador. De lunes a viernes a las seis de la tarde. Por Colorvisión, siempre lo mejor.